¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué coche! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿El aceite también por ahí? No, ahí no se ve aceite No está confirmado todavía por televisión de Carrera porque yo lo que había hecho con el resultado ¡Gracias! 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 ¡Saca la bandera en vez de la mano! ¡Qué rumbo en los casoncillos! ¡Jeamentalmente! Coño, hará problemas también para la organización, coño, si ya se le había avisado un montón de pilotos que... ¿Qué es Tato? ¿Lo dijo? ¿Qué? ¿Se prenden el tramo o si yo? ¿Qué es Tato? Cuidado, pase para acá. ¿Qué voy a decir? ¿Es lo que hagan? ¿Las carreras tienen que hacer? Si, no hay que hacer. Porque encima eres una persona que le da asustos a tu cuerpo, entonces yo no te voy a rechar. Es muy sano. Es Luchena. ¿Cuántos hay coño? Con los vistos, el puerci dice que se salió y después que rompió un cárcel más arriba y hay más aceite. Mira, ¿te acuerdas que hicieron todo? ¿El tema hubo que hicieron todo? Sí, no, no. Gracias. ¡Aquí se va a dar! 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 ¡Vamos! ¡Vamos allá para adentro!